No se me va de la cabeza lo que me dijiste. Cada vez estoy más convencida de quién fue quien provocó el incendio. No podemos dejar que campe por ahí quien fue capaz de matar a nuestro ángel, hija, pero... pero acusar sin tener pruebas. Pruebas hay, abuela, y no podemos obviarlas. Creo que fue Saul quien provocó el incendio.